Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Genfree Game 21. El día de hoy vamos a mostrarte cómo vas a completar el pase de batalla muchísimo más rápido, fácil y sencillo, mi gente. Pero antes de, quiero que por favor vayas al botón rojo y le des a suscribirte para que esta comunidad siga creciendo y sigamos motivándonos a seguir creándole contenido cada día más con calidad y con mucho amor y con mucho cariño para ustedes. También denle like a este video y así YouTube se encarga de mandárselo a más personas para que esta comunidad crezca. No solo ojo, también deja un comentario con tu nombre para que en el próximo video podamos darte lo que es un pequeño saludo de agradecimiento por tu presencia y por apreciar este video. Así que mi gente, vamos a decirle más o menos cómo ustedes pueden completar el pase de batalla muchísimo más rápido y así pueden avanzar y subir de nivel. Aquí arriba, en la parte lateral derecha, donde dice pase de batalla, van a ver dónde está el pase de batalla. El premium que todavía no lo hemos comprado porque como ustedes entenderán, este juego acaba de entrenarse el día de hoy y tenemos que descubrir para ver la modalidad que tiene el juego, el modo de juego, la configuración, la sensibilidad y vamos a experimentar y vamos a ir descubriendo el juego por completo. Y así nosotros vamos a poder descubrir y ver si nos vamos a quedar jugando este juego muchísimo más a menudo o si nos vamos a quedar en oro en otros bares royales. Por el momento el juego, luego que lo descargué, me ha gustado muchísimo, se ve muy bien el juego, las gráficas son excelentes, la sensibilidad es estupenda, nada que envidiarle a otros bares royales. El modo de juego es estupendo, es fácil de jugar, fácil de manejar y así que ya que ustedes vienen de otros bares royales, ustedes se van a sentir muy familiarizados con este, van a hacer pequeñas cositas, pequeños ajustes en la cual se van a sentir cómodos y van a poder también configurar los controles como mismo ustedes lo tienen configurado en otros bares royales. O sea que la única diferencia va a ser los personajes, que en este caso le llaman leyenda, entre otras cosas. Bueno, como ya les estaba diciendo, el pase de batallada llega hasta el nivel 50 como otros bares royales, excepción del Fortnite, que no viene en el caso, pero como por aquí seguimos, en el pase de batallada, como siempre sabemos, tiene lo que son personajes, habilidades, también muchas experiencias, van a conseguir también monedas para poder así completar, van a conseguir lo que son bailecitos, entre otras cosas más, van a poder seguir disfrutando, ustedes entienden, como siempre, habilidades, almas, dinero para el próximo, para comprar el próximo pase de batalla, o para comprar cualquier tipo de asesor que ustedes tengan en la tienda, entre otras cosas. ¿Cómo ustedes van a completar este pase de batalla? Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer, como siempre, es iniciar sesión todos los días, y jugarte unas cuantas partiditas, y así vas a poder ir ganando lo que es experiencia, y la experiencia hace que subas de nivel. También puedes realizar lo que son las misiones, que la pueden ver aquí en la parte lateral derecha, al lado izquierdo de recompensa. En misiones, ustedes van a ver lo que son un sinnúmero de misiones que le van a ir poniendo, y usted va a ir completando. Una estrella, por ejemplo, se llama Inflige 500 daños ametralladora ligera, en cualquier modo, o sea, tú vas a utilizar cualquier tipo de modo. Los modos, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, vamos a ver, estamos probando, ahí está Leyenda, aquí es donde dice Fin del Mundo Barre Royale, aquí es donde dice Modos, pueden haber los modos que la Barre Royale, la clasificatora, que la clasificatora ustedes la desbloquean cuando llegan al nivel 8. Por el momento estamos en el nivel 5, multijugador, nivel tutorial, práctica libre y modo de tiempo limitado. Más adelante vamos a ir realizando videos, explicando para qué sirven estos modos de juego, que ustedes van a encontrarse en este modo de juego, partidas igualadas, entre otras muchísimas cosas más, como emparejamiento con el usuario, con los personajes, entre otras cosas, mi gente. Seguimos en el pase de batalla, como estábamos en misiones, en misiones se han encontrado ganado partidas en arena, derriba a 8 leyendas rivales, descubiertas con la habilidad táctica de One Barre Royale, entre otras cosas más, que son misiones que le van a estar ahí pareciendo, que ustedes pueden ir completando, y eso va a hacer que ustedes suban muchísimo más rápido de nivel, y eso va a hacer que ustedes completen sus pases de batalla muchísimo más rápido, mi gente. Este juego no tiene desperdicio, van a poder seguir disfrutándolo, así que descárguenlo, si todavía no lo han descargado, para que jueguen este juego. Más adelante vamos a estar haciendo un video cuando compremos nuestro pase de batalla, que va a ser pronto, porque el juego me está entreteniendo y me está gustando, y ya cuando un juego me gusta, que fue lo primero que hice con la Call of Duty Mobile, la Call of Duty Mobile dura alrededor de una semana jugándolo, descubriéndolo, viendo qué trae, qué no trae, viendo lo interesante que tenía el juego, hasta que me enamoré y compré mi pase de batalla, y hasta el sol de hoy no he tenido ningún tipo de arrepentimiento, porque el juego me encanta. Ahora viene lo que es Apple's Legends Mobile, que es un juego también estupendamente bueno, no tiene nada que envidiar el que ya mencioné, y por eso estamos aquí, vamos a disfrutar de este increíble juego, vamos a jugar, vamos a divertirnos, y vamos a ver qué otras cosas más tienen. Vamos a hacer también más contenido diciendo que, por ejemplo, la leyenda favorita, cuál es una mejor configuración, que ya hay un video por ahí de mi configuración inicial, con la que inicié, vamos a ir mejorándola, vamos a ir haciendo ajustes, para nosotros poder adaptarnos a este nuevo juego, que tiene mucho que brindarnos. Muchas gracias por el apoyo, vuelvo y les repito, por favor suscríbanse a este canal, si les gustó este video, dejen un comentario por favor con su nombre, para darle una mención en el próximo video, y si te gustó y o si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no tanto en este canal, sino en otros canales, lo que has visto de este nuevo juego de Apple Legend Mobile. Gracias.